Largaron la última carrera. Éxito y buen regreso para todos. Saran en lucha, trata de hacer la volantera rápidamente por el centro de la pista. El 3 por dentro viene corriendo el número 1, desde el fondo lo viene haciendo el 2. Han descontado los primeros metros de carrera con lucha en la volantera. Por el lado interior de la pista el 1 abierto viene corriendo el 3, este viene presa yendo el 2. Pasan la señal indicatoria de los 600 metros y luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por el centro de la pista el 2 abierto viene corriendo el 3, este viene presa yendo el número 1 que viene cerrando la marcha. Descuentan los competidores los últimos 400 metros, pérdico abierto, domina el 3, saca ventaja sobre el 2, atropella por dentro del número 1. Descuentan los competidores los últimos 200 metros, pérdico abierto, el 3 mantiene delantero, se busca atropella por dentro del número 1, cierra la marcha el 2. 50 metros finales, fácil, abierto se impone el 3, dos cuerpos de ventaja sobre el número 1. Cierra la marcha varios cuerpos, el 2, e incluso... ... ... ...